En realidad se basa por un evaluativo que vos te presentás y tenés que quedar entre los primeros cinco puestos para el sudamericano y en los primeros tres puestos para Paraguay. Y en ese torneo se decide quién va y quién no. Bien. ¿Esta sos vos? Sí, sí, sí. ¿Eso es lo de ahora, de hace una semana, de atrás? Eso es el sudamericano, sí. En la especialidad de figuras obligatorias teníamos 10 participantes y en libre 15. Y en Paraguay tuve 10 participantes. Ahí están las mejores cinco de cada país, obviamente. ¿Quiénes fueron las que vos decís, las que las viste, las que competiste, las más, en este caso, a las que había que ganarle, digamos? ¿Cuáles eran las más difíciles? Bueno, primero Argentina, que tuvo un nivel muy alto, sí. Más que nada en figuras obligatorias, lo que se ve en bucle y todo lo círculo. Y después Brasil. Brasil fue interesante porque, o sea, se habían preparado, se ve hace un montón y mostraron un buen nivel. Después en Paraguay, Colombia, también, que bueno, en segundo puesto he quedado una de Colombia. No hay que estar relajados, pero muy metidos en lo tuyo. Por ahí cuando te dan los nervios, ansiedad, es porque empezás a pensar en tu alrededor y por eso tratamos de estar lo más tranquilos posible. ¿Tenés una técnica de respiración para relajarte o no pasa? Bueno, tengo visualizaciones que es, bueno, ya todos deben saber, que ir mirando tu figura, cómo vas patinando, con los ojos cerrados obviamente, y bueno, y después entrar en calor, pero nada más. Recordame tus entrenadores. Están las hermanas Agnioli ahí, ¿no? Sí, las dos hermanas, Antonella y Fedra. ¿Esas chicas son de Paraná? Sí, son de Paraná. Ellas también patinaban en Sarmiento y Echagüe, con Carolina Pacher. Bueno, mis otros entrenadores, que son de Buenos Aires, Alejandro Raga, y de Rosario, María Ángeles Mantuana. Nosotros todos estábamos alentando a nuestros compañeros, obviamente, y con la bandera andábamos festejando también. ¿Es cierto eso cuando dicen que subís al podio y ponen el himno? Sí, sí, sí. ¿Se te ponía la piel o no de gallina? Muy emotivo, ¿no? Sí, y además que también muy emocionada estaba, y feliz. Como que te da esas ganas de llorar en la mitad del hilo. Y hay que permitírselo, ¿viste? Porque quizás sos jovencita, tenés un camino por delante, pero esos momentos deben ser únicos, ¿no? Sí, únicos. La verdad que, bueno, también que mi familia no estaba, que no pudo viajar. ¿No estaba tu mamá ahí? Estaba mi mamá, sí. Y después, bueno, mi papá y mi hermana, que me hicieron videollamada también. Fue muy emocionante. ¿Son dos hermanos ustedes o son tres? Somos tres. Mi hermana también, que juega al fútbol. Ah, que juega al fútbol cultural. Ah, que juega al fútbol. Gracias.